Hola amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer. Hoy tengo una selección de libros gráficos para todos los gustos, libros de historia, de fotografía, de récords, de historias para los niños. Vamos a ver, es un coctelito de recomendados con libros gráficos grandes y pequeños. Empezamos. Mi primer recomendado es un libro de historia, breve histeria del Perú, de los autores Javier Zapata y Gino Palomino. Este libro es genial porque tiene un recorrido, realmente un recorrido histórico por el Perú. Empieza en Caral en el año 3700 a.C. y plantea cómo cada periodo de la historia de Perú ha tenido alguien que ha venido a aguar la fiesta, ¿no? Empieza, como les digo, con Caral, somos la cuna de la civilización, ¿qué podría salir mal? El fenómeno del niño. Luego, Chavín, al fin tendremos tranquilidad, dame tus ofrendas. Y luego, cómo empiezan a aparecer todos los que, como digo, dañan la fiesta, los que vienen por las tierras, lo que producen las tierras, por el trabajo esclavo, por el oro, en la conquista, los que cobran más impuestos, los que quieren siempre más poder, más dinero y más subyugación. Esta es una historia política, una historia en broma, sencilla, pero que tiene mucho fondo. Y es que siempre llega alguien que nos quita la esperanza, que se va contra la propuesta de país que hay en el Perú. Y termina, bueno, en este momento, en el del Bicentenario, todos peleando con todos, dame mi país. Ese, está muy bien ilustrado gráficamente lo que nos ocurre, esta pelea permanente por quién es el dueño del Perú, por quién es el que tiene derecho en el Perú. Muy interesante, la breve histeria del Perú. Sigo con un libro interesante. Es un libro editado por la Biblioteca Nacional del Perú, moda del siglo XIX. Tiene 75 fotografías, imágenes de personas peruanas tomadas entre 1863 y 1935 en los estudios COURET. Y en la presentación, Lisette Ramis Figueroa, pues habla de la importancia de rescatar el archivo fotográfico, el archivo histórico que tiene la Biblioteca Nacional del Perú. Empieza con la salla y el manto y plantea, pues, obviamente que tiene un origen, esa vestimenta tiene un origen moro, pero también está la evolución del siglo XIX, la modernidad a través de los vestidos. Y luego, al final, el golpe de la guerra, del deterioro económico, de la crisis económica en el Perú, que también se nota en los vestidos. Hay también una parte de fotografías de novios, de bodas. Llama la atención ver siempre las señoras de pie y los señores sentados. Este es un libro chiquitito para quienes creen en Los Ángeles, Mensajes de Los Ángeles, de Carla Gilardi Olazabal. Este libro es de estos que dan la vuelta, ¿no? Tiene unos mensajes por un lado y otros mensajes por el otro. Ella plantea, presenta cómo debemos prepararnos para escuchar los mensajes que tienen que decirnos los ángeles. Y bueno, una vez que nos preparamos, que meditamos, que estamos en disposición de recibir ese mensaje, bueno, pues abrir el libro y leer. Y leer tiene mensajes inspiradores. Por ejemplo, voy a leer uno que me acaba de surgir. Perdonar significa recordar tu realidad y la realidad del otro. Responder con amor a cualquier petición de amor implica pasar por alto las aparentes circunstancias, manteniendo en la mente el recuerdo de su inocencia, que es la tuya también. Para quienes creen, acá están Mensajes de Los Ángeles. Los Ángeles nos cuidan, Los Ángeles nos inspiran. Y bueno, aquí están Mensajes para todos los días de Los Ángeles. Y el siguiente recomendado es este libro de esos que usted puede leer en cualquier momento, en cualquier lugar. Simplemente abre una página y encuentra una historia interesante. Hay gente también que está un poco rayada y hace Guinness Records peligrosos o que no tienen mucho sentido. Pero bueno, acá hay de todo. Guinness World Records 2022. Y bueno, hay deportistas, hay coleccionistas, hay gente que se deja crecer las uñas, las más largas del mundo, los animales. Las gráficas son bonitas. Tiene imágenes de todas las marcas mundiales, de dinosaurios, de astronautas, que han hecho audacias de momentos críticos de la humanidad. Y encontré por aquí, así, dando un saltito en la colección de dinosaurios a un peruano. Miren, artículos relacionados con los dinosaurios. Como se confirmó el 11 de marzo de 2020, César Augusto, Canal Escueva, Perú, atesora 1,226 piezas únicas relacionadas con los dinosaurios que guarda en su casa de Arequipa, en Perú. Hay, además, una información exclusiva sobre Guinness Records conseguidos en América Latina. Un libro suavecito que tiene un montón de información divertida. Y cierro con un libro para niños. Siempre tenemos que pensar en los niños que están en vacaciones. Que lean, que le saquen un ratito al día a leer. Eso es muy importante. Los Peruguntones, especial Mar Peruano, Andrea y Claudia Paz. Ustedes saben que esta es una colección de libros que tiene preguntas y respuestas para que los niños aprendan cosas de diferentes temas. Este es, por ejemplo, sobre el mar. Y, bueno, ¿quién es nuestro héroe del mar? Por supuesto, los niños tienen que saberlo, pero tiene información sobre Grau, el caballero de los mares, qué significan las 200 millas del mar, por qué el mar es verde. Tiene, por ejemplo, información sobre animales, por qué los tiburones. ¿Hay tiburones en el mar peruano? Claro que hay. Y, además, un dato que yo no sabía, no soy experta. Los tiburones y las rayas tienen algo en común su esqueleto, sus cartílagos. Son muy similares los de los tiburones y las rayas. Habla de un tema que nos compete a todos, el fenómeno del niño, su relación con el mar y las temperaturas en el mar, por qué las playas son diferentes y la importancia de las conchas en el mar. Andrea y Claudia Paz son muy didácticas en sus libros y este libro, además, tiene unas ilustraciones muy lindas y tiene información para los niños, los niños que están en el momento de aprender, de conocer y amar al Perú. Bueno, que no se diga que no hacemos combinación de propuestas para todo tipo de lectores. Aquí están los libros de hoy en Hora de Leer. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. ¡Gracias!